El padre Claudio Doglio presenta La resurrección de Jesús según Mateo Es el video número 15 Mientras hay vida, hay esperanza Así decimos en un proverbio Que sin embargo no es según la fe cristiana Porque cuando la vida está muerta y enterrada Parecería entonces que ya no hay esperanza En cambio, el evangelio no termina con la muerte de Jesús Sino con la resurrección Con la vida plena que vence a la muerte y al pecado Cuando ya no hay vida, todavía hay esperanza Y el evangelista Mateo, de quien leímos el relato de la pasión Concluye esa espléndida narración con una escena apocalíptica En la mañana de Pascua, las mujeres van al sepulcro Y presencian una escena extraordinaria Un ángel del cielo baja a la tierra Derriba la piedra y se sienta sobre ella Se produce un gran terremoto El terremoto es una típica imagen apocalíptica Para indicar la inversión de la situación Es la intervención de Dios que cambia la historia En la resurrección de Jesús Somos testigos precisamente a la intervención decisiva y definitiva de Dios Que cambió la historia E hizo florecer la vida donde triunfaba la muerte Los guardias que custodiaban el sepulcro Quedaron atónitos ante aquella intervención angélica El ángel tiene el aspecto de un rayo El vestido es blanco como la nieve Típicos elementos del apocalipsis Y los enemigos caen como muertos Las mujeres, en cambio, que tenían una buena actitud hacia Jesús Son consoladas Sé que buscan a Jesús Nazareno Pero no está aquí Les había dicho el ángel Es para despertar la memoria Para atraer al corazón Lo que Jesús había dicho Finalmente Las mujeres recuerdan Y aprecian Y comprenden Esa gracia extraordinaria Que les fue dada Y se convierten Y se convierten En mensajeras De esta nueva esperanza El ángel dice a las mujeres Vayan A anunciar a sus discípulos Que él les precede En Galilea Esa misión es el anuncio del evangelio Que se confía a las mujeres Y a todos los discípulos Es el anuncio pascual Que se nos confía a cada uno de nosotros Hay esperanza Incluso más allá de la muerte Hay salvación Hay todavía posibilidad de salvación El Señor Jesús es más fuerte que el pecado y la muerte Su pascua Es el fundamento de nuestra vida cristiana De nuestra fe Y de nuestra disposición Anunciar a otros El evangelio Para implicar A otras personas Que viven situaciones De sufrimiento De dolor Quizás de desesperación Proclamando la buena noticia De que el Señor es más fuerte Que el pecado y la muerte Y su pascua Marcó una nueva posibilidad de vida Es decir Hay esperanza Una esperanza aún mayor El ángel del Señor Recuerda lo sucedido Recuerda A las mujeres La palabra Con la que Jesús había anunciado Su resurrección Y anuncia También Que Predecerá A sus discípulos En Galilea Es decir Al ambiente normal De sus vidas Donde habían conocido al Señor Donde le habían visto actuar Donde habían comenzado Su experiencia extraordinaria Allí En la vida cotidiana De todos los días Verán al Señor Que va delante de ellos Es nuestro deseo de Pascua El Señor resucitado Nos precede Va delante de nosotros Ese es el Maestro Que nos enseña el camino Es Él Quien ha abierto el abismo A través de la muerte Es Él Que ha llegado A la meta A la casa Y en Él Nosotros Sus discípulos Nos hemos hecho hijos Con Él Y le seguimos Le acompañamos Vamos detrás Como discípulos fieles Convencidos De que el poder de Dios Es capaz de derribar Las piedras Que cierran Nuestros sepulcros Esas piedras Viejas Viejas costumbres Esas actitudes de pecado De las que no somos capaces De liberarnos El poder de Dios Puede liberarnos Entonces celebremos La Pascua Con la alegría Del Señor resucitado Que cambia nuestra vida Que vuelca Las situaciones Que nos da La fuerza Para resistir Y para convertir En bien Incluso Lo que es malo Confiemos En el que va Delante de nosotros Va delante de nosotros Nos abre el camino Nos muestra el camino Nos lleva a casa A la plenitud De la vida divina Les deseo de corazón A todos Feliz Pascua Que sea La Pascua Que dure En el tiempo No es suficiente Un solo día Necesitamos Toda nuestra vida Para poder disfrutar Y agradecer Al Señor La gran alegría Que nos ha dado Con su resurrección Los mejores deseos Para todos Y cada uno Verdaderamente Feliz Pascua Pasado el día De reposo Al amanecer Del primer día De la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María Aguera al sepulcro Y hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendiendo del cielo Y llegando Revolvió la piedra Y se sentó Sobre ella Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido blanco Como la nieve Y de miedo De él Los guardias Temblaron Y se quedaron Como muertos Mas El ángel Respondiendo Dijo a las mujeres No teman Porque yo sé Que buscan a Jesús El que fue crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Vengan Vean el lugar Donde fue puesto El Señor Y vayan pronto Y digan a sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y he aquí Que va delante De ustedes A Galilea Allí lo verán Feliz Pascua Altyazı M.K. Gracias por ver el video